Llegó el momento de equiparnos para prepararnos y sumergirnos. Señores, ¿cómo están? Los que me siguen en mis redes sociales y los que siguen el canal con regularidad sabrán que estoy en Cancún, Quintana Roo, en México. Y también sabrán que estuve trabajando estos días, por lo que no he tenido como oportunidad de grabar, pero hoy, señores, hoy es un día diferente, hoy es un día especial. Estoy a punto de hacer una de las actividades que más he querido hacer durante toda mi vida y que por una cosa u otra no había tenido oportunidad de practicar, así que el día de hoy, el día de hoy, señores, estoy en Aqua World en Cancún y voy a bucear, señores, voy a bucear, así que acompáñenme porque esto va a estar buenísimo, chulo, chulo. Me encuentro en el primer proceso de toda esta experiencia. Lo primero es firmar contratos en donde, pues, quitas la responsabilidad a la empresa que estás contratando de si te mueres, si te ahogas o te pasa cualquier cosa. Si vienes a bucear por primera vez y no estás nervioso, firmar todos estos documentos y todas las cartas en las que liberas a la empresa te pone muy, muy nervioso, porque ves todo lo que te puede pasar, todos los riesgos. La respuesta es sobre la línea. Sin embargo, cuando les pongo el regulador, están tan tensos que hacen esto. Y sienten que les falta aire. Ok, listo. Si todo está bien en el mar, en el mar nadie les va a decir que... Yo tengo que practicar eso, porque sí me desespera cuando me entra agua en el snorke. Sí, ya sé, es lo que estoy haciendo, así como... Y ya va entrando. Acabó. Yo voy a estar con ustedes en la alberca, pero en el mar va a ser otro instructor, a mí me toca hoy alberca. Estamos llegando a la piscina porque la primera parte del proceso es practicar en aguas no peligrosas para un principiante. Y señores, creo que a partir de este momento voy a cambiar de cámara. Estoy blogueando con mi cámara convencional, pero a partir de este momento voy a cambiar a una GoPro. Así de simple. ¡Pum! ¿Qué tal? Pues ya estamos, ya me ven listo para meterme a la piscina. Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Pues nada, ya acabé la parte de la capacitación, del entrenamiento. Bien, bien, muy bien. Al principio debo confesarles que cuando me pusieron el video yo pensé que iba a ser como todo bien fácil. Pues digo, no hay quien no comprenda que tiene que respirar por una cosa que te ponen en la boca y... Nadar así y tú lo piensas y es demasiado fácil. Pero estando abajo del agua todo se complica y todo cambia. La percepción de todo cambia completamente. Debo confesarles, amigos, que en una parte del ejercicio me desesperé y juré que me iba a ahogar. La maestra nos estaba poniendo como una actividad y yo estaba como haciéndola, pero me hacía repetirla y repetirla y repetirla y yo no entendía por qué. Pero déjenme decirles que sí es una cosa, pues, de cuidado. Hay que prestar atención a todos los detalles. A todo lo que haces, a todo el equipo que llevas. De verdad, todo, todo, aunque sea el más mínimo detalle, puede marcar la diferencia. Lo que sigue es que vamos a ir al mar y nos vamos a sumergir 10 metros bajo el agua para conocer la vida marina. Y ver una exposición de un museo que hay aquí en Cancún que está bien, bien chido. Pero, ¿para qué les platico más y mejor sigan viendo eso? Y estoy con un amigo que me va a dar un consejo antes de entrar al agua. ¿Tú qué consejo me podrías dar como para no desesperarme y que todo salga bien? Perfecto, listo, vámonos. Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet, allá en Coupé Alto y los Mejías en Vega Baja. Bomba, bomba, bomba para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, bomba para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, 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 bomba. Y llegó el momento de equiparnos para prepararnos y sumergirnos. Estamos a punto, a punto, a punto. Se huele, se siente ya. Ya, ya estamos aquí. A partir de ese momento, todo empezó a salir un poquito mal. Hola, 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 hola. Señores, me encantaría decirles que no tuve el menor problema y que me pude meter al agua sin mayor complicación y pude haber editado este vlog de forma en la que ustedes nunca se dieran cuenta que hubieron problemas. Pero la verdad es que hubieron problemas. Javi, que tengo que ir bajando. Desde el momento de la clase de práctica, la clase de capacitación, tuve una sensación de claustrofobia al estar abajo del agua. Cosa que pude controlar porque estábamos a escasos dos, tres metros de profundidad y no había tanto, tanto problema. Pero al momento de entrar al mar y sentir las olas chocando contra mí y me empecé a desesperar porque tenía que tener la cámara junto a mí. Se juntaron todas las cosas y empecé a perder el control de mi respiración. El grupo con el que venía empezó a sumergirse juntos, junto con los instructores. Vieron que yo me quedé hasta arriba y entonces uno de ellos fue por mí y me ayudó a bajar. Había bajado como dos o tres metros cuando sentí esta sensación de claustrofobia otra vez y me fui hacia la superficie un poquito desobedeciendo todo lo que me habían enseñado porque me sentía desesperado, me sentía realmente mal. Afortunadamente, el instructor fue lo suficientemente firme, rudo conmigo para tranquilizarme y para decirme bien lo que tenía que hacer. Y en lugar de regresarme al barco y renunciar a lo que iba a hacer, decidí dejar de grabar, enfocarme en lo que tenía que hacer y sumergirme junto con el grupo con el que venía. Decidí en ese momento olvidarme de todo, olvidarme de la cámara que por cierto no grababa abajo del agua y enfocarme en disfrutar y en sobrevivir, en respirar tranquilo y tratar de pasar la mejor experiencia, olvidándome de todo más que de mi propia vida. No, 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 no. Señores, no soy el deportista extremo más cool que van a conocer en YouTube. Soy un ser humano como todos ustedes, con muchos miedos, con muchas inseguridades, pero esto para mí fue vencer lo más difícil, que es tus propios pensamientos. Para mí esto fue una metáfora de vida, una metáfora que me hizo cambiar la forma en la que estoy viviendo actualmente las cosas. Bucear se trata de concentrarse y respirar. Y la vida se trata de disfrutarla y vivir lo mejor que puedas y buscar siempre ser lo más feliz que puedas ser. Estos son los masters, los que nos guían los instructores. Muy, muy buena onda. A mí me ayudaron un montón porque al inicio no podía, pero bien, gracias, gracias, gracias. Lo hicieron bien. Quiero presentarles a mis compañeros que estuvieron todo el día conmigo desde el inicio, desde la clase. Y la neta es que muy, muy buena onda. Ellos son españoles. Y son... Hola. Hola. Maribel, me llamo. Yo, Javi. Son un poquito penosos, pero he notado que cuando pongo la cámara ellos como que voltean y saludan. Entonces, quería presentárselos. Y tengo un par de amigos más que son brasileiros. Son brasileños. Feneza. ¿Sí? Feneza. La verdad es que grandes personas, muy, muy buena gente y pues vivimos la experiencia juntos. ¡Gracias! ¡Excelente, excelente! ¡Señores! ¡La última cosa! ¡De acuerdo al final del botón! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! Señores, espero que les haya gustado este video. De verdad, para mí fue algo increíble hacerlo y compartir esto con ustedes. Yo no quería enseñarles la parte superficial, sino lo que aprendí en esta experiencia. Yo soy Adrián Deíta, y los veo en el siguiente video. Esta bomba puertorriqueña yo te la traigo de Cupay de Vega, Baja y de Santuces de toda la parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico